El gobierno salvadoreño reaccionó ante la publicación de Transparencia Internacional, donde coloca al país dentro del 78% de naciones que empeoraron o se estancaron en la percepción de la corrupción. Es decir, que el país bajó hasta el puesto 95 en esa lista. El encargado de la transparencia pública dijo que el combate a esta práctica dentro del territorio no necesita la ayuda internacional. El problema de la corrupción en el país no la va a resolver ninguna SISIV, ni SISIC, ni SISOC, porque entonces la tendríamos que recomendar al 75% de los países de Latinoamérica. O es un esfuerzo que surge desde adentro de la sociedad y que pasa por el compromiso de los que tienen más poder. Y la forma de avanzar no es pedir intervención internacional, es profundizar el uso efectivo de la ley. Según el Ejecutivo, la única forma de mejorar en la percepción es que la población se incluye en los procesos de anticorrupción. ¿Pero de dónde provienen esas evaluaciones internacionales? Bertelsmann Foundation evalúa la medida en que se juzga o sanciona el uso abusivo de cargos públicos y en qué medida los gobiernos logran contener la corrupción. Political Risk Service evalúa la existencia de pagos especiales y sobornos en relación a licencias de importación y exportación. El proyecto de justicia mundial analiza si los funcionarios utilizan su función pública para obtener beneficios personales. La unidad de inteligencia económica evalúa la rendición de cuentas sobre fondos públicos. El Global Insight mide el riesgo de que personas o empresas enfrenten sobornos u otras prácticas que obstaculicen el desarrollo de sus actividades comerciales. Además, los funcionarios recalcaron la necesidad de que los delitos de corrupción sean imprescriptibles y señalaron que la austeridad y reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública deben de ser caminos a seguir. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Inmar Batres.